Vamos entonces con otro videito No es tanto el problema de De empezar a Un poco fruncir el pensamiento, ¿ok? Tirarlo contra la pared Arrojarlo contra la pared, mejor dicho Y entonces, este, formularte la siguiente pregunta ¿Te lo mereces o no te lo mereces? El dilema de mi vida, ¿loco? Encontré un reloj que me mató Me mató este reloj, me mató, ¿loco? Me mató, me mató Encontré un reloj en Swatch Este, que me sacó, me sacó de quicio, ¿loco? Y es difícil que a mí algo me llame la atención Siempre uso la misma ropa Las mismas camisetas La misma ropa para ir a trabajar No me la cambio, claro, es uniforme, obviamente, ¿no? Pero siempre uso lo mismo Yo no me cambio, no gasto en esas cosas Tengo, tengo, pero no gasto Pero encontré un reloj, loco, es un reloj increíble Yo tengo este Swatch que me acompaña Me acompaña ustedes, lo han visto, a mí me encanta Me apasiona, me gusta mucho La gente siempre me lo, siempre me lo singulariza Ay, qué lindo reloj, este, Miguel Qué lindo reloj, Mickey, me dicen La gente que me conoce Este, y los que no me conocen también en el trabajo Gente, la gente me para y me dice ¿Dónde te lo compraste? Y claro, uno se luce un poquito, ¿no? Pero el tema es que perdí el Ven ustedes, está descolgado Perdí el, ¿cómo se dice? En inglés se dice el Strap Strap Band Loop Y lo venden, lo venden en Amazon Este, cuesta, no sé Un paquete de 8 Este, el color a elegir, por supuesto Amazon, obviamente Este, cuesta, va entre 9 y 12 dólares Yo lo podría comprar y resuelvo este problema Y además también la pila se me venció Este El reloj es muy importante para un varón O sea, eso queda claro, ¿no? A mí me encantan los relojes Este, pero uso uno muy simple Este me costó, estaba en oferta Costaba 90, 95 dólares Y lo compré por 65 dólares Hace 6, 7 años Me ha acompañado ya mucho tiempo El tema es que encontré este Swatch Otro Swatch Cuando lo encontré, hace un par de días Hace 48 horas Y me mató, loco Me mató Es una cosa, loco Que realmente uno dice Puta madre ¿Pero en qué momento? ¿A quién se le ocurrió crear este reloj tan bonito? Se los voy a mostrar porque lo voy a comprar Ya tomé la decisión Es un dilema casi filosófico para mí Hacer una inversión Cuesta 85 dólares y no está en oferta, ¿ok? En la misma tienda de Swatch Este también lo compré en la misma tienda de Swatch Este Este sí lo compré en oferta Pero este no está en oferta Y yo generalmente no invierto Cuando un producto no está en oferta Tendría que ser una emergencia, ¿ok? Para que yo gaste dinero Soy muy, muy agarrado Muy agarrado Como se dice en el Perú Agarrado, ¿no? No se dice tacaño Se dice agarrado, ¿no? Te lo guardas todo Anyway Pero tengo que hacer esta inversión, loco Porque siento que lo necesito Que me va a traer una alegría diferente, loco Con una, no sé Un entusiasmo diferente Este Yo este lo uso para jugar tenis Lo uso para jugar fútbol Este Pero no creo que voy a usar ese para Para este tipo de actividades Porque no Lo voy a cuidar Lo voy a cuidar Más que este Este me ha acompañado mucho Le tengo mucho cariño este relojito, ¿ok? Y lo voy a seguir usando Porque ya le compré su pilita Y le voy a comprar también el ¿Cómo se dice? Strap Band Loop Es una argollita Un ring Que se me venció Se me venció Y lo perdí Anyway Entonces, este Me encuentro ante esta Hasta esta toma de decisiones Son 85 dólares, loco 85 dólares Obviamente yo tengo la plata Eso no es ningún problema Pero es gastar un dinero En una frivolidad, loco En una frivolidad Es una frivolidad Yo tengo reloj ¿Para qué me tendría que comprar? Otro Además tengo otros relojes Estupideces que Alguna vez compré Que alguna vez me regalaron Tengo por ahí Tres, cuatro más Que están tirados por ahí Oxidados Una patada en el culo A la basura No sirven para nada Lo que no uso Los tienes que tirar Pero este sí lo uso Todos los días Y entonces aparece Esta indulgencia Que me quiero dar ¿No? De ese un bocadito De decir Puta madre, loco Aparte me rejuvenece ¿Por qué es tan loco Ese reloj? Es una cosa Que tú lo ves Y dices Puta madre Es que es una locura Es una locura Ese reloj Es una locura No veo la hora No veo la hora De que llegue a la puerta De mi casa Entregado por Swatch No sé No sé cómo Swatch Lo envía por su correo Por su correo directo Obviamente ¿No? UPS O FedEx No creo que lo envíen Por este Por el American Post Post Office No, lo dudo Lo dudo Lo dudo Así que bueno Ese es el dilema De mi vida Loco Comprar o no comprar Ser o no ser Ser o no ser No, yo la tengo clara Yo sé muy bien Que soy Soy un tarado Comenzando por ahí Pero bueno Las voy a mostrar Voy a hacer un videito De ese reloj Porque es una cosa Loco Que ustedes van a decir Miguel La pegaste Loco Golazo Media cancha El reloj Que les voy a mostrar Es una cosa Es una locura Una locura Una locura Universal Loco No se pueden ustedes Imaginar El video Que voy a preparar Sobre ese relojito Yo soy Miguel De South Beach, Florida Ya regreso con otro video Adiós Chao